¡Oye, sí, tú! Esta es la última semana antes del cierre de la convocatoria ¿Cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL? ¡Recuerda! Solo tienes que enviar un video de máximo un minuto de duración y puedes recibir regalos espectaculares de la tienda universitaria. Visita la página lauaprende.unal.edu.co y descarga ya los términos de la convocatoria ¿Cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL? ¡Apresúrate y no dejes de participar! ¡Sabemos que tienes mucho para enseñar! Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación